Dos, tres, va La carrera ascendida, bien manchazada y el monte Pa' que el refugio un grito en el horizonte Si hay que quede un gozo llorando los dios Pa' que el levante en tierra los bailes vive Por ahí están cantando, cruzando las rodelas Los changos de los lucios, sangre con tela A mi chaco salteño, profundo sentimiento La carrera del monte que lleva dentro Como yo te siento todo estrecho llamando Yo te espero con contas aquí en mi rancho Tan libre como el cielo, mi chaco sin frontera Donde de alguna suelta la chancarera La barranca del río va golpeando difeso Y en la arena se curten los sentimientos A mi chaco salteño, profundo sentimiento La carrera del monte que lleva dentro La carrera del monte que lleva dentro Yo te espero con contas aquí en mi chaco salteño